hola amigos de youtube les habla la tigre hc detalle les traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos en istambul street o las calles de istambul como ustedes saben los desarrolladores de este juego son turcos y bueno varios de los mapas están basados en ciudades o sitios significativos para ellos ya más adelante en un vídeo más detallado de esto no creo que quizás la mayoría lo habrá notado pero por el mismo nombre del mapa está basado en lo que es la fachada de esta ciudad que para para turquía es muy importante porque su centro económico su centro cultural hasta político en algunos casos y es la ciudad más poblada que tiene turquía así que me imagino que los desarrolladores se sintieron muy orgullosos al incorporarlos al juego pero bueno estamos aquí para probar lo que es esta nueva desert eagle samba y la awp digital dos armas que estuvieron regalando en zula durante un par de días para que se probaran desde el 28 de enero simplemente a todos los que ingresarán y voy a tratar de derruchar no o sea el hecho que lleves nipper no quiere decir que vayas quedarme campeando porque yo sé que a ustedes les aburre un vídeo donde esté con un auper no más ahí apuntando esperando que salga algún enemigo aparte en este mapa quedarse en la base con auper apuntando a la base enemiga bueno es muy fácil hacer score no es la idea yo no soy muy bueno con la secundaria en este caso con la desert eagle en este juego pero mi intención es precisamente buscar hacer kill no con esta pistola un poquito estaba bastante bonita la verdad y sobre todo no para hacer el gameplay entretenido ya que no le veo sentido quedarme ahí parado ese kill me lo robaron ese kill era mío no le veo sentido quedarme parado con el sniper sin embargo me la equipe para tener esta combinación de armas con skin que poco a poco en zula hemos estado viendo lo que son los skins nuevos aquí tengo que salir de este hueco ven por eso tenía que salir de ese hueco es que cuando uno se encierra aquí en estos espacios tan pequeños con el sniper y una pistola generalmente te van a caer con una metra y te matan vamos a tratar de ver qué agua que va a traer un flash para ver si se asoma vamos con el flash de una a ver a ver a ver a ver a ver casi me mata pero bueno lo me lo llevé por lo menos funcionó esa era la estrategia por estos túneles bastante complicado estar sin embargo hay que tener paciencia yo siempre sigo de los que piensan que en estos túneles de este mapa en específico hay que ser bastante paciente para esperar al enemigo aquí viene y me lo llevo fíjense que tengo la ventaja no o sea estoy protegido si o si él me tiene que dar un headshot para poderme matar vamos a apuntar por este hueco sin embargo yo pues tengo mucho más espacio vamos a apuntar por este hueco ya que no tengo vida o sea me toca ni me muero así que vamos a tener algo de paciencia vamos a esperar un poco vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar esperar un poco así que como les decía este juego pues fue desarrollado por turcos así que muchos de los mapas están basados en lo que es la fachada de ese país pienso yo que a medida que pase el tiempo si el servidor latino crece pues ellos estarían tomando más en cuenta lo que son algunos mapas latinos y este tipo de aquí no muere bueno al menos me llevé 1 1.9 de vida no había mucho que pudiera ser pero me llevé ese aunque manqueando la espalda pero me lo llevé pienso yo que a medida que pase el tiempo si ven que el servidor latino está rindiendo frutos en el aspecto de que está creciendo mucho los jugadores la comunidad los youtubers etcétera irán incorporando cada tanto algún mapa de alguna ciudad que la muevan un ensula de un país que tenga bastantes jugadores etcétera que me llevo este y este me lo roban este pienso yo que con el tiempo esto va a suceder y me gustaría bastante no esté un juego que como les he dicho en varios vídeos no es un juego que yo lo tome de manera competitiva en mi caso porque pues no no es el juego que yo utilizo para competir pero me encanta es un juego excelente y que disfruto jugar las partidas aquí las incorporaciones que hacen regularmente están actualizando de forma mensual ahí me llevo uno solo me pudo haber llevado el otro sin embargo voy a tratar de salir de aquí porque si no me pueden volar aquí lo veo a mí no me gusta nunca o sea como se lo dije hace rato no me gusta estar aquí fíjense una granada hay que salir de acá me volaron este aparte de eso bueno que esté ese barril ahí que no ayuda en nada tampoco no ahí te meten una granada y fijo fijo te vas pero me parece como les decía que este mapa está muy bien elaborado y que ojalá que poco a poco voy a ir comprando nuevos mapas referente a los skins se me hace que está esta pistola zamba me encantó el modelo que tiene supongo está basado en un modelo brasileño no por los colores del arma y referente a la primaria sinceramente la WP no me llamó mucho la atención la sniper que incorporaron antes que es la Bora no recuerdo creo que se llama Bora 2 ese sniper el skin está buenísimo realmente me gustó pero este skin específico de este sniper no vamos supongo que de la WP van a sacar mucho skin igual que espero que saquen del m4 aparte de acuérdense que también estamos esperando la actualización que va a estar muy buena sobre las armas intercambiables skin personalizables y muchas otras cosas que todavía no tenemos información de cómo va a ser de si los skins van a salir en loterías en cajas los van a regalar algunos o si hay que comprarlos con cash o de qué manera se van a adquirir y es algo que yo también me interesa saber porque estaría bueno también saber si los skins van a ser por tiempo limitado tiempo ilimitado o sea una serie de cosas que no sabemos más nada solamente hemos visto un poco a ver yo me tengo que salir de este hueco definitivamente es que cada vez que voy para acá bueno al menos ya otro muerto ahí cada vez que voy para allá me matan enseguida porque me tiran granada increíble la rapidez con la que me matan y aquí no logro llevarme otro más pero bueno lo cierto es que estamos en este excelente mapa y la verdad yo la paso bastante bien estoy tratando haciendo un gran esfuerzo se han dado cuenta en el gameplay por no quedarme porque es que no me gusta hacer score de esa manera y no es porque sea un gran sniper no pero es que la intención es precisamente moverse o sea pienso yo que un gameplay aburrido ahí campeando no tiene sentido ustedes quieren ver movimiento quieren ver acción mientras les voy comentando algunas cositas de lo poco o mucho que sé también quería comentarles que en estos días jugué un torneo de sur a un torneo individual la primera vez que me crió un torneo individual obviamente sabía que no iba a ganar era obvio y bueno era un torneo que en la primera ronda tocó el mapa si el mapa ciber y fue sniper bueno me tocó contra un chico que se llama jefferson que un colombiano le mando un gran saludo a jefferson es una persona que me sorprende y me sorprende porque si la mayoría de la comunidad de sur es una comunidad bastante unida que ayuda que colabora yo tenía algunos problemas con el black box este caja negra en español para los que no saben porque el anti chip se llama así es por eso porque los aviones tienen una caja negra que en realidad hoy en día es anaranjada pero pero bueno x lo cierto fue que el chico me ayudó con el black box tuvo paciencia son 10 minutos para que me descalifiquen y él incluso espero como 15 o 20 minutos capaz hasta más porque yo tenía problemas para entrar durante la partida el muchacho jugaba bastante bien muy bien jugaba y bueno me llevo ese con el snip pero más pero un poco pero fue otro más buena y vamos a retirar retirar porque aquí nos van a volar bueno ya vamos a quedarnos aquí lo cierto fue que me sorprende mucho lo unido que la comunidad de sur la y que sabe afrontar las derrotas y las victorias y que cuando están en un torneo no ven al otro como una competencia en ese sentido sino que buscan ayudarlo más bien o al menos en mi caso fue así este tipo alamanqueo en mi caso fue así porque él pudo fácilmente descalificarme pero él quería jugar después me dijo no que él seguía mis vídeos que veía mi canal y bueno por eso un gran saludo nuevamente para jefferson y para todos aquellos jugadores de zula que están siguiendo mi canal por ese juego les mando un gran saludo también y bueno eso es algo que me gusta mucho de la comunidad y creo que como la comunidad es pequeña eso ayuda mucho a que sea de esa manera apenas se están conociendo son pocas personas sin embargo para el tiempo que lleva sur el juego está creciendo a niveles increíbles los servidores hay horarios que uno entra están todos los servidores en rojo y bueno yo creo que dentro de poco va a tocar que agreguen más servidores porque se la pasan lleno y está creciendo a niveles increíbles el juego se está moviendo bien hay buen soporte y supongo que eso ha influido positivamente en el crecimiento de de este fps no un fps nuevo en américa latina que lleva su tiempo en turquía hace dentro de poco va a ser la versión en brasil creo que ya está en beta cerrada en españa tiene un tiempo también en europa mejor dicho saludos tigre hz nos vemos en el juego y